Continúa el descontento con los afectados por la presunta estafa de la compañía MUNEM. En esta ocasión nos hacen llegar un video grabado por uno de los afectados cuando por medio a una videoconferencia, en medio de las exigencias reclamaron a los propietarios reunirse y que le devolvieran su dinero. Díganos cuál es el día, porque es el día que nosotros estamos esperando y queremos verlo a ustedes. Yo no quiero ver abogados. Siempre tiene que ser gerente, tiene que ser los dueños, lo que den la cara, señores. Vamos a ser responsables, porque como ustedes tienen tanta responsabilidad para decirnos nosotros que no hay dinero, pues sean responsables para decirnos qué día lo van a entregar. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, el viernes, la vamos de la noche. ¿Entonces van a venir ustedes? Sí. Exigieron que en medio de las rodas de prensa se les entregue su dinero. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.